El billete a la federación. Entonces, la Federación Nacional de Fútbol recomendó a la comisión de auditoría que hicieran lo siguiente. Que no se fueran a una subasta porque ya no había tiempo y que licitaran públicamente los derechos de transmisión para televisión y para radio. ¿Mezclados o por separado? Por separado. Entonces, hoy hay reunión de comité ejecutivo a las cuatro de la tarde y ahí se va a suscribir el convenio o el acuerdo o lo que sea para que mañana en la página oficial de la Federación Nacional de Fútbol se pongan las pautas para licitar públicamente los derechos de transmisión de radio y televisión. Lo bueno de todo esto es que la gente, si esto se cumple, va a poder ver a la selección. Porque si nos quedábamos esperando con la comisión de auditoría encabezada por Luis Arboleda, tendríamos que ir a ver al estadio. No iba a haber transmisión ni de radio, ni de televisión, ni de nada. Nada. Porque es una pasividad, no saben a qué se metieron. O sea, como eran cuates de Ríos, y Ríos vino, miren, muchachos, no quieren meterse aquí porque queremos enyucar a los que vengan. Ah, va, yo me meto y mira, aparte van a haber dietas y aquí están las dietas, no hay dietas. Por este mismo comité ejecutivo puso su reglamento interno o su decisión, no dietas. Se reúnen en horario fuera del ámbito laboral de ellos y no hay dietas. Entonces, mañana se va a publicar las bases y atención porque estos son los valores para la televisión. Televisión abierta, entiéndase, Televisión Nacional, Guatevisión, La Mexicana y Solo. Solo, solo, ellas son televisión abierta. Son UHF. Lo que pasa es que los UHF no sé si los toman ya como televisión abierta porque hay televisión abierta. Sí, los toman como televisión abierta. Ah, ok, perfecto. Esa era mi duda. Cien mil dólares. Pero ya les voy a decir cuánto. ¿Qué es lo que tienen derechos? Cien mil dólares. Televisión por cable. Tigo. Claro. Cien mil dólares de derechos de transmisión. Esto abarcaría del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todo lo que agarres ahí. Todo lo que agarres ahí. Pero son alrededor de seis partidos, si no estoy mal. Veinticinco mil dólares mensuales, si lo prorrateamos. Ah, sí, pero eso. Pero el pago tiene que ser de un solo. Ok. Cien mil dólares. Cien mil dólares. ¿Raro? Radios. Cincuenta mil. ¿Quién pasa esos precios? Quetzales. Ajá. Cincuenta mil quetzales. Cincuenta mil quetzales. Pero ojo. Ojo, ojo, ojo. Lo bueno de todo esto es que no hay exclusividad. Sí. Ojo, oj.